¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Fasmofobia y bienvenidos a un episodio en el que os traigo dos partiditas ambas van a ser en cooperativo junto a Kasma236 la primera va a ser en una casa y la segunda en una granja y bueno, en estas partidas básicamente, lo estaréis viendo seguramente en el título del vídeo pero especialmente en la segunda, más que en la primera, aunque también podríamos decir que el fantasma prácticamente me perdona la vida o sea, me ha pasado una cosa increíble que no me había pasado nunca y me ha resultado flipante lo que ocurre no os quiero decir nada para no espoilearos el episodio pero os animo a verlo por vosotros mismos para que veáis lo que me ocurre con el fantasma repito que especialmente en la segunda partida yo creo que vais a alucinar con lo que ocurre así que nada gente, os lo dejo por aquí y ya sabéis que en la descripción os estoy dejando mi canal de Twitch donde estoy en directo casi todas las tardes y poco más gente, episodio 29 de Fasmofobia espero que os guste Sal, sensor de movimiento y fotografía Sal, sensor de movimiento y fotografía se llama Daniel Martín y con todos pues al turrón hola buenas tardes venimos a su casa a hacerle una visita le cuento el rollo pues ya está, habitación encontrada ¿cuál la es? what? espérate, es que hay veces que me marca 12 grados pero hay veces que me marca 13, 14 12 grados, 10 12 10 es aquí, ¿eh? cabeza ¿tú crees? sí, yo creo que sí encontradísima espérate que eche un vistacito por si acaso por aquí a lo mejor es en el sótano puede ser que se esté bugueando mira dónde está el hueso ¿y la ouija? ¿has encontrado la ouija? no, no no es aquí es aquí, cabeza confirmado, confirmado que es aquí vale, ¿cuántas temperaturas? 8 grados, 6 grados y demás puesto el sensor de movimiento no veo temperaturas negativas vamos a por más objetos anda vamos, vamos buenas tardes vale que raro que rápido has ido tú solo a meterte en la casa por favor ¿no me oyes por la radio o qué? eh... si, te oigo por la radio sí, salú ah, vale, vale, coño sensor de movimiento escritura ha escrito maravilloso maravitupendo señor cabeza ¿hay un crucifijo? hombre, claro ¿qué pregunta es esa? no la ha pisado, ¿eh? ¿dónde ves tú que la has pisado? lo he pisado yo el bicho no ah, puede ser, puede ser venga, vamos, anda vamos, vamos mírale, mírale vas encorvado siempre vas a tener problemas, ¿eh? tu padre sí te va a tener problemas ay, qué susto comeme las bolas temperatura bajo cero ¿en serio? ¿en serio? ah, bueno, claro el vao sí, 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 sí vale, he puesto otra demonio o yurei ¿has encontrado el hueso? ahí en el garaje está no parece que haya huellas, ¿eh? va a ser un yurei ya te lo digo yo ¿has hablado por la spirit box? no está la ouija no está, lo he mirado yo, ¿eh? mf ¿cómo que mf? está pintando está pintando, coño ¿de cuánto es? hostia, pues no lo oigo nada, de dos ¿por qué no lo oigo? de dos ¿what? ¿no lo oigo? ha tirado aquí un tenedor a ver, se ha contado ¡ha tocado el piano! lo he escuchado, que hijo de puta no, no me ha contado me quedan tres fotos ¿cómo se llamaba? no escucho el mf, ¿eh? dime se te habrá bugueado muy raro todo no me ha contado lo del tenedor ¿y la spirit box ¿la has traído? ah, vale, vale ¿dónde se... ¿cómo se llama? no lo he mirado lo miro, espérate Daniel Martín danos una señal a mí no se me oye la mf ya le ha dado un venazo a esto ha vuelto a tocar el piano Daniel Martín ya, ya, se le ha llamado ¿te ha hablado o algo? no, pues creo que es la spirit box para que sea el yurei creo ya, pero como siempre he bugueado ya, ya, ya espérate que le hablo yo, a ver a ver, pero enciéndela ¿dónde está? aquí danos una señal danos una señal ah, baja los plomos pues su puta madre ¿dónde? no lo sé no sé cuál ha sido, ¿no? mf... danos una señal no, no quiere hablar Daniel Martín danos una señal Daniel Martín manifiestate danos una señal behind behind ha hablado ha hablado, ha hablado ole, ole ole los cara cara, cara caracoles es un demonio no jodas pues qué raro que no haya atacado, ¿eh? era ya a mí también se me hace rarito eran orbes no, orbes no qué pollas escritura y temperaturas vale, ahora ya tendríamos que hacerle foto a ella ah, que hay que hacerle foto a sus muertos bueno, en este caso vamos, vamos Daniel Martín lo bueno es que es un demonio manifiestate danos una señal behind behind ay, ha hablado sí, sí apágala apágale mf este coño ya ahora sí lo oigo que es cosa más rara, macho eh, eh, eh Daniel Martín danos una señal me voy a enfadar un segundo, cabeza que voy a hacer unos ajustes tranquilo Daniel Martín manifiéstate no puedo hacerlos así que aquí está huija, huija ole, ole ¿dónde estás? what the fuck qué miedo y si abro así ¿qué pasa? hay que verte si te ve imbécil lo sé, lo sé se ha puesto a escribir en la huija ah, sí menuda fiesta se ha montado ahí diciendo ¿qué cojones suena? ahí es este escribiendo en la huija es verdad, macho pero ha puesto una N no sé lo que habrá escrito Kitchen no sé yo no lo he mirado Kitchen no puede ser desde luego ay, qué miedo me has dado cuando te he mirado así hacia arriba coño coño a ver cuántos años tiene cuántos años tienes ah cierra cierra what the fuck tiene 36 bueno está aquí está aquí está aquí fuera ¿eh? échale huevos échaselos tú venga, voy venga, abajo pero acuérdate de hacerme la foto, ¿eh? sí, sí ala, por él ciérrame ponte, ponte en el otro lado ponte dale, dale a ver, espérate espera, espera, espera que está aquí está aquí fantasma está aquí sí, sí una dos corre no tenemos no se ha ido se ha ido se has esperado mucho yo no sé qué esperabas cabrón es que estaba muy pegado el hijo de puta ya, ya, ya Daniel Martín danos una señal ¿no? fuck uy sí que es un demonio sí ya si a mí lo que me toca la polla es que le intento hacer la foto y no yo he hecho una pero no joder yo ya no tengo fotos cabezas me queda una a mí me quedan dos pues invócalo tú y si te matas te hago yo la foto a ti a mí me queda otra por eso te digo llámale hazle la foto y si bien y si funciona bien y si no pues yo que sé ya estabas tardando en salirte de la casa ¿eh? cabrón pero si estoy dentro sí, sí pero te he visto por la ventana ¿eh? dime que lo ha hecho ¡ah! no lo sé a ver si me ha contado ah me ha contado interacción qué rabia le has hecho la foto pero no se le ve sí, pero hay interacción pero no cuenta vámonos vámonos a tomar por culo de aquí vámonos, vámonos de toda escúchame ¿no ha pisado la sal? ¿a que no? no, pero nos la pedía sí sí ¿qué? ¿cómo coño que no ha pisado la sal? no puede ser es imposible se ha bugueado cabeza se ha bugueado sí, sí se ha bugueado porque si no la ha pisado ya ya no la va a pisar ¿lo tienes? espera que lo marco ¿lo tienes ya? vale, está, está puto demonio cabrón cien pavitos incienso temperatura y foto ¿cómo se llama? míralo, míralo a ver Joseph Thompson pues vamos a vamos a por el metralletas como los viejos tiempos sí, sí buenas tardes buenas ¿cómo lleva usted la vida? aquí ya entramos ¿qué hace? aquí ya entramos estamos saludando mira el brillo como tú foto, foto ya entramos como si fuera nuestra casa, macho mira el hueso foto, foto voy si encuentras la habitación di pimienta pimienta zanahoria pimienta zanahoria noo ¿qué coño? ¿qué coño? ¿qué? ¿qué? es aquí, es aquí, es aquí en esta zona en esta zona ¿qué coño? ¿cómo va a ser en esta zona nada más? ¿qué? sí, sí, sí claro son habitaciones independientes pues en la cocina nada tienes que poner la cámara yo creo aquí y a lo mejor la estanterida puntando para la sala hay trípode hay trípode ah, que tienes trípode ¿y yo qué llevo? vamos a traerlos voy huellacas no hay parece estoy mirando huellas ahora voy a por cosas 10-4 10-4 no parece que haya, eh también digo vamos a ver llevamos y ¡pam! ¡ay! ¿qué llevo? ¡ah! mierda lo tenía que haber dejado allí pero bueno nos falta incienso y foto de lujo, de lujo sí, señor voy, voy, voy voy, voy ¿qué falta? el incienso sí, tráetelo ¡pam! ¡danos una señal! no quiere danos una señal y el libro ¡ah! la ha puesto aquí danos una señal ¿what? ¡manifiéstate! danos una señal por favor no quiere a ver la cámara de vídeo que no se ve nada voy a ver si da MF o algo ¡qué coño! ¿qué tenemos? ¿hemos dicho? temperaturas bajo cero pero mira voy a llevar el incienso y voy a coger el trípode vale, vale esto no no hace nada ¡danos una señal! ¡manifiéstate! ¡danos una señal! no, no quiere hablar macho está está muy callado está enfadado con nosotros me tenía que haber traído el termómetro me lo he dejado allí soy gilipollas te lo traigo venga, vale te lo traigo por no estar en la casa seguro a ver ¿dónde te has dejado el termómetro? en el camión macho es verdad en el suelo ¿pero el termómetro ¿para qué? para ver si es en esta sala o a lo mejor ahora se ha activado en la siguiente o algo así ¿sabes lo que te quiero decir? olvídate eso es tontería lo único que te tienes que fijar y preocupar es de que este es humo ¿o no? como hay temperaturas bajo cero te da vale, vale pues si tú lo dices loco ¡danos una señal! solo hay temperaturas bajo cero ¿no? no hay nada más macho ¡danos una señal! no quiere dar señales a ver internaca hey, brother hey, brother hey, sister no me acuerdo de la letra ha escrito ole, ole los caracoles ole, ole cabeza en la esquina sal corre corre what the fuck que viene estoy muerto estoy muertísimo voy a morir voy a morir voy a morir no me voy a mover ni un milímetro me voy a mover no sé cómo estoy vivo la verdad orbe de lujo es un yurei hola el yurei potente pues la verdad es que no sé cómo estoy vivo escúchame 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 tú sabes lo que ha pasado no ¿qué ha pasado? mira estoy temblando macho si es que eres imbécil has tardado un montón en salir corriendo y yo diciéndote Chris que está ahí en la esquina en la esquina en la esquina pero escucha me creía que estaba detrás mía pero no en ataque ¿sabes lo que ha pasado? me he ido al fondo y sabes que hay dos armarios sí le tenía pegado o sea así más o menos me he metido en el armario cerrado y escuchaba todo el rato el corazón y sus gruñidos como si me fuese a matar pero no no ha llegado a pillarme o sea yo creo que estaba pegado en la puerta del armario susurrándome en el oído menos mal menos mal es un muerto macho que susto ale arzurrón pero que nos falta la fotografía ah verdad verdad hey brother do you steal me que se manifiesta que mal estoy hola que hostia la ha pegado ¿a que? foto ya se la hago yo no se a que la ha pegado una hostia danos una señal manifiestate enciende el porro what que haces reclub que no me deja no me deja cabeza que los cojan los dos que si hombre si eso ya lo se lo que pasa que digo bueno ya que esta en el suelo si es que lo has quemado me cago en dios que voy a quemar que no se encendia coño me cago en dios cállate jodido hijo de puta dale un puñetazo a este señor en la boca mira que pata la ha pegado a eso toma foto bien bien a mi me falta una solo tengo una vale pues no la gastes yo tengo tres y de todas formas creo que hay otra cámara vale yo he metido dos cámaras vale y yo otra delusurí what ¿la has escuchado tú también? si si el pasito hombre que si lo he escuchado te hace una birra chorra está fresquita mira de 1900 o sea no se de 1776 ¿sabes? si si vaya cervezocio nos la calentamos aquí como los rusos para que nos suba más tronco cuidado cuidado vale se ha pido se ha pido está en ataque sal cagando hostias por aquí 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 cierra cierra guarde fras ojo ojete vais a la mete vais a la mete la mano en el bolsillo saca un billete saca un billete ole ole vámonos de aquí una vieja una vieja y un viejo va par va set va par va set está hecha la foto por cierto no la he contado wow así que tenemos que quedarnos pero tú tienes te quedan fotos dos vamos a ver si hay otra cámara que yo creo que sí vamos vamos a ver y la caravana esa que mal rollo va eh la caravana que car ah sí hostia y esto que pinta aquí no lo entiendo si no hay nadie en la casa que se han ido andando o sea se supone nosotros no somos cazafantasmas nosotros somos descubre fantasma luego viene el auténtico exorcista los dueños de la casa se van por ahí para que examinemos esto pues como se han ido andando no entiendo nada pase pase josef ¿te ha patado? no 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 que susto es que no me lo esperaba para nada el crucifijo el crucifijo que susto se ha comido el crucifijo el chivato ha cerrado la puerta aquella eh ábrela no quiero perdona que me estoy patiendo las bollas ya te veo cabrón joder es que no me lo esperaba no me lo esperaba para nada macho josef johnson danos una señal josef dale un bocado a este el karma dale un bocado josef johnson danos una señal josef johnson thompson no johnson que coño johnson es johnson no no es thompson por el metralletas no me has oído antes que he dicho el metralletas ven 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 voy 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 ah si es thompson si es thompson pues resulta que el gilipollas eras tú ja ja mira ya se va en pastilla jonki ¿te has comido las cuatro pastillas? ¿te has comido las cuatro pastillas? ¿cómo puedes ser tan jonki? ¿cómo puedes ser tan jonki? manifiestate mira tienes aquí cebollas moradas comete una cebolla y se asusta el fantasma watch out watch out el ventilador que susto va a dar sus muertos ¿qué ha hecho el ventilador? ¿ha hecho algo? no pero estaba ahí quieto cuando me da la vuelta y me asusta joder pero luego te ríes de mi jajajajajaja jajajajaja yo me asusto de una sombra todo un ventilador joseph thompson danos una señal fuck 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 pólvora no hay agua cuidado ¿dónde está? allí ¡No le veo! ¿Allí dónde? ¡Impresivo! ¡Impresivo! Santix XTVC S Go Ahora es un Survivor Pues muchísimas gracias Santi Y bienvenido Muchísimas, muchísimas gracias Escúchame Que he estado en la cocina todo el rato Y no me ha hecho nada Ni siquiera la he visto Me parto ¿Qué era lo otro? ¿Orbes? ¿Eran orbes? Sí Será timidín ¡Timidín! Es tímido No me ha hecho nada en la propia cocina Sin esconderme, Nina Bueno, mejor para ti ¡O sí! ¡Olé! ¡Olé, el Yurei! ¡Olé, 240! Sí, sí, ha estado bien, ¿eh? ¡Joder! Y nada más Gente Hasta aquí Ya habéis podido ver Que en la primera partida Pese a que ha spawneado Unas cuantas veces Y casi todas delante de mi cara Se ha ido Más que a por mí Se ha ido a por Casma Es decir Se ha ido a por él Y de mí ha pasado un poquito Y menos mal Porque si no Me hubiese arrinconado Muy, muy fácilmente Y en la segunda Pues ya habéis visto Que lo tenía pegado a la espalda Me he conseguido meter en el armario No sé ni cómo Y yo creo que lo tenía en la puerta del armario Susurrándome O sea, me estaba Se escuchaba el sonido del corazón latiendo Se escuchaban sus gruñidos Pero no me mataba No sé si es que se ha quedado Como medio pillado ahí en la puerta Que no podía acceder de ninguna forma a mí O alguna historia Pero por eso no ha podido matarme Si no En esta partida hubiese muerto Pero bastante fácil Ha sido una cosa Muy rara Que no me había pasado nunca Y que la verdad Me ha dejado un poco Alucinado Pero bueno Al final Se han dado bastante bien Y han sido dos partidas Muy, pero que muy divertidas Así que nada Nada más por mi parte Gente Canal de Twitch Abajo en la descripción Os lo estoy dejando Donde casi todas las tardes Estamos en directo Y no solo eso Sino que tenéis Muchas cositas interesantes Por ahí abajo Echarles un vistazo Y a ver que os parecen Poco más gente Ya sabéis que podéis comentar Suscribiros si sois nuevos Darme un pedazo de like Como una casa Que me ayuda un montonazo Y nada más Espero que os haya gustado Y cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Cubitas